¡Dame la clave! ¡Déjame, déjame! ¡Súperlo! ¡Esto que suena es el bloque 53! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡La palomilla bonita! ¡Carlito! ¡Dame el cuero, dame el cuero! ¡Dame el cuero! ¡Dame el cuero, dame el cuero, dame el cuero! ¡Dame el cuero, dame el cuero! ¡Sholores bajen el sujet withunde a la sensitivity y pul no lo dejen para tomar las ideas de la kleinería, ¡Dame el cuero! ¡Gracias!